Iniciaremos esta ruta por la misma carretera que va hacia Canta, sin embargo, 14 kilómetros antes en el poblado de San José, nos desviaremos para iniciar el camino de Trocha hacia Quipán, pasando antes por Huamantanga, toda la ruta será de Trocha. En total son 136 kilómetros de recorrido hasta llegar a Quipán. Durante toda la ruta hacia Quipán y al llegar a Quipán disfrutarás de vistas increíbles, todo el verde del paisaje y montañas grandiosas. Esta es una ruta donde no faltará la aventura. Totalmente trocha cuando pasamos el poblado de San José e iniciamos la ruta hacia Quipán, lleno de mucho verde, animales y paisajes inigualables, lo mejor de todo bastante cerca a Lima. Puedes ir en moto y también puedes ir en auto, aunque lo ideal si vas en auto que sea 4x4. A pesar de que la trocha no es tan difícil y está en buen estado la carretera, si vas en época de lluvia puede ser un poco complicado el tránsito en un auto que no lleve buenas llantas. Como puedes ver en el vídeo te vas a divertir un montón. La ruta está llena de curvas cerradas, también rectas donde puedes tomar un poco de velocidad y las vistas vas a alucinar. Hay muchísimas zonas verdes, también hay unas cuantas zonas que están un poco sin vegetación y que son un tanto peligrosas, por lo que tienes que ser cauteloso al momento de disfrutar esta ruta. Dicha ruta tiene una dificultad medio fácil, no está realmente complicada, pero igual toma tus precauciones porque durante muchos kilómetros no vas a ver absolutamente a nadie más que a ti y a tu moto o a tu auto. Sería ideal que vayas con algún acompañante, en caso de que ocurra algo se puedan ayudar entre ambos. Quipán es un pueblo anexo al distrito de Huamantanga, provincia de Canta, región de Lima y se ubica sobre los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Quipán al encontrarse a tanta altura le suelen denominar pedacito de cielo y sus orígenes se remontan a un pasado prehispánico, mucho antes de la llegada de los conquistadores incas y españoles. Los abuelitos de Quipán es originario de este pueblo, la cual es una danza ejecutada en las festividades de la Virgen del Carmen, los días 14, 15 y 16 de julio. Durante esta ruta encontrarás lugares que si bien es cierto no son oficialmente para acampar si están aptos para ello, pero en caso que decidas acampar tienes que ir muy bien abrigado y preparado para el frío y para la lluvia, ya que las temperaturas suelen descender bastante durante la noche. Lleva algo de comida, agua y ve equipado ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir con tu moto, ya que será difícil encontrar ayuda durante todo este camino. Esta es una ruta ideal para salir de la rutina, ya que se encuentra cerca de la ciudad de Lima y además la puedes hacer en un solo día ida y vuelta. Lo recomendable es ir con tu tanque de gasolina lleno, ya que durante el camino dudo mucho que encuentres donde llenar combustible. El terreno en verano es bastante estable, a pesar de que es carretera de trocha, en algunas partes hay tierra y piedra suelta, pero suele ser bastante fácil de pasar. Si bien es cierto que casi con cualquier moto se puede rutear, yo te recomendaría que lleves por lo menos una moto de 150 centímetros cúbicos en adelante y que tus llantas sean por lo menos 70, 30 o doble propósito. Si te animas a hacer esta ruta con vistas únicas, al culminarla tus ganas de salir de la ciudad y hacer off-road en tu moto o en tu auto 4x4 van a ser más grandes que nunca, así que te recomiendo empiezas a disfrutar de tu vehículo y comienzas a salir de la rutina. Si te ha gustado este vídeo deja tu like, suscríbete al canal y compártelo para que más personas lo puedan ver. Deja en los comentarios qué ruta te gustaría que hiciera para mostrar acá en YouTube. Para regresar puedes tomar el mismo camino por el que has ido o puedes seguir ascendiendo la montaña y posteriormente rodeándola. Iremos hacia Zumbilca, donde tomaríamos un pequeño desvío hacia la derecha por San Agustín de Guayopampa. Para allí tomar nuevamente un desvío, pero esta vez a la izquierda, hacia Hornillos, Guaral, bajando por Ancón y regresando nuevamente a Lima. Nos vemos en un próximo vídeo.